Eh, 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 espera, 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 antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí, ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos y, oye, me haría mucha ilusión que te vieses también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo, se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra, venga, que empiece el vídeo. Chicos, 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 van despertando por favor, porque hoy no es un día cualquiera, hoy campeona Alex Hunter, hoy se viene el episodio número 5 de este modo historia, de este camino en FIFA 18, acabamos de fichar por el Bayern de Múnich, adiós a la MLS y hola a la suscripción, por favor, suscríbete, deja tu like y ponme un comentario también, que me apoyas mucho, que más del 80% de la gente que ve estos vídeos no está suscrita, os voy a robar la cuenta de Cráez Royale, os voy a robar al gato, al perro, a la abuela, os voy a robar todo, por favor, suscríbete, no tardas nada en darle al botón y sigues viendo el vídeo como sigues haciendo hasta ahora, venga, dale, coño. Contratiempo se llama este capítulo. Gracias por venir. Venga, todo irá bien. Aquí no conozco a nadie. ¿Eso te crees? Alex. Estás aquí por él. Dino. Coño. Parece que hemos llegado lejos desde la última vez. Este es el del Newcastle. Si yo estoy aquí, me parece que es porque tu rendimiento en la Championship ha ayudado. Marcaste la diferencia cuando viniste cedido a mi equipo y no pasó, y nada partida, ¿no? Tengo mucho que agradecerte, Dino. Este es mi representante, mi padre. Señor Hunter, encantado. Por fin puedo ponerle cara. A su chico le esperan grandes cosas por aquí. Bueno, Alex está en buenas manos. Alex, vamos. La prensa y el míster nos esperan. Tu llegada ha levantado expectación en el... ¿Cómo es? El circo mediático. Ven. Madre mía la de fotos que me están haciendo. Gracias a todos por estar aquí. Estamos muy contentos de que Alex se haya unido al club. Empecemos con las preguntas. Hostia, Ancelotti, chavales. Alex, todos hemos visto en las noticias que tenías varias ofertas para volver a Europa. ¿Qué te hizo decantarte por el Bayern de Múnich? ¡Buf! Entre PSG. Elegimos entre PSG y Atlético de Madrid. Los mejores deben jugar en los mejores clubes. Siempre había soñado con jugar aquí. A ver, es el que más títulos tiene de los que nos vinieron, ¿eh? 27 títulos. Bueno, creo que los mejores jugadores deberían estar en los mejores equipos. Y este es uno de ellos. Es un club increíble y estoy convencido de que puedo aportar aún más calidad a esta gran plantilla. Realidad, realidad. He venido aquí por la cerveza. De momento tengo más centímetros de tula que años, así que todo fino. ¿Qué puedes hacer para cambiar las tornas de un club que ya está fuera de Europa? ¡Hostia, no vamos a jugar Champions! La presión me motiva. En mi opinión, la presión puede afectarte o servirte de motivación. Seréis los jueces de mi rendimiento en los próximos meses. ¿Cómo se ría Carleto, eh? La verdad es que no, porque conocí a tu madre hace tres años y sigo con ella, pero bien fiel. Me da igual lo que diga la gente. Cada cual tiene derecho a pasar su... Yo siempre lo digo por el equipo... Me da igual lo que diga la gente. No me importa lo que diga la gente. Quiero jugar y ganar títulos. Es lo que haré, juegue donde juegue. ¡Qué buena, ¿no? El tiempo se ha acabado. Muchas gracias a todos por venir. ¡Hostia! Hemos empezado finísimos con el Mías al Mía, además. ¡Carleto! ¡Bú! Sí, sí, sí. Estoy preparadísimo para empezar en el Bayern de Múnich. Empezamos ya contra el Hoffenheim, además, en el... ¡Hostia! En el once inicial ya. Vamos de una, chicos. A ver qué equipo tenemos. Hunter, hostia. Tiago Alcántara detrás. Me flipa. Ribery, Robben, Arturo Vidal, Javi Martínez, Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich, Neuer. Tenemos equipazo. Cristiano Ronaldo te ha mencionado en una publicación. Y una polla. Eh, Mr. Alex Hunter, suerte en tu debut para el FC Bayern. Humilde el bicho. Y humilde también Hunter dándole fab a un fan. Venga, 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 venga. Que este equipo sabe jugar ya por Guardiola. Tengo en el banquillo Lewandowski, ¿eh? O sea, fijaros lo... Lo... Lo dioses que somos que hemos metido a... A Lewandowski a... A chupar banqueta, ¿eh? Venga, 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 venga. ¡Uh! ¿Qué ganas tenía de volver ya un equipo grande de verdad? Y dejar ya la puta LMS de mierda. Vale, vale, vale. La puta, es que no hay nadie. Pero si hago así... ¡Mira qué velocidad! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Nos estrenamos en Alemania! ¡Con el calvo de Robben! Enorme pelado. Samba, papá. Samba, samba. Baila, Hunter, baila. Nada, tenemos mucha roncada, chicos. Lo que tenemos que empezar ya de una vez es el modo carrera Sabu Galicia DT. Eso sí que lo tenemos que empezar ya. Que hay gente que no para de pedírmelo. Otra más. Pues ya está. ¡Mira qué golazo! Bueno, 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 bueno. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡La doble ruleta! ¡La doble ruleta! ¡Oye, qué debut! ¡Qué debut en la Bundesliga, ¿no? ¡Hostia! Nada, es fuera juego, es fuera juego. No celebren porque es fuera juego. Pero ahí estaba el tercero, chicos. Ahí estaba el tercero. ¡James! ¡Ja, ja, ja, James Rodríguez! Vamos a jugar con James también. Oye, tremendo equipazo este Bayern, por favor. ¡Hunter! ¡Bum! ¡Uf! Se complican mucho estos manes. A ver, Carleto, dime, ¿qué necesitas? 9 con 2, perfecto. Consigue una asistencia. ¡Hostia, tengo que conseguir una asistencia! ¡Joder! Mira. ¿Buena? ¿Asistencia o no? ¡Vamos! Lo que me pidió Carleto, Carleto lo pide, yo se lo doy. Mira, Toliso. Habrá un jugador que se llame Toarrugao. Porque este es Toliso. Podía haber marcado hat-trick en mi debut. Podía. Pero oye, chicos, de verdad. Se me caen los goles. Me va a dar igual. Si voy a... Voy de verdad a reventar la Bundesliga. Aunque solo vamos a jugar media temporada, ¿eh? Debut perfecto, chicos. Chico, que a mí me da igual que te parezca bien o mal la demostración. No tengo nada que demostrar. Qué verdad. No creo que tenga nada que demostrar. Ha sido un estreno ideal y estoy muy satisfecho del partido. Oye, me parece que estás intentando provocarme. ¿Y esto, Alex? Sí, hemos acabado. ¡Alex, qué cojones haces! Se le ha pirado de la hostia. ¡Uy, qué casita, chavales, el Múnich! Vénganse, gente, que echamos unos cifas aquí. Ah, sí, Alex. ¿Qué tal, Dino? Alex, vaya lío. Ni el presidente, ni la afición, ni el vestuario. Fuera de Europa y abajo en la tabla. Tengo más presión que nunca en mi vida. Tenemos que hacer algo. Siempre podrás pedirme ayuda, Dino. Al jefe le han dado fondos para fichar a otro jugador de primer nivel. Al fin algo de competencia sana. Ah, tranquilo. Justo ahora no es competencia lo que quiere el jefe, sino forjar una complicidad. Y tú eres la mitad de esa ecuación. ¿Cómo? Justo te he llamado por esto. Quiero que me aconsejes sobre quién crees que mejor jugaría... ¡Tío! ¿Por qué no hacen esto los modo carrera normales? Si es una pasada esto. Que te venga el director deportivo y que te diga, eres la estrella a quien fichamos, tío. ¡Pareja de ataque! ¡Hostia, Griezmann, Dele Alli! Juega combinado con Müller para marcar o asistir. Asiste a Griezmann para que marque goles. O marca goles con asistencia de Dele. Aquí entraemos. Griezmann en 2018 era Jesucristo bendito. Müller, bueno, nos podemos combinar con él porque es segundo delantero. Griezmann lo tendríamos que asistir y Dele Alli es él el que nos tiene que asistir. Pero va a decidir la gente de Twitch. La gente de Twitch va a decidir gente de la encuesta. Si quieres participar en este modo historia, en este modo carrera, pues ya sabes que lo estamos jugando aquí en SapoGalicia Twitch. Así que te vienes y tú también decides. Va a ganar Griezmann en la encuesta. Chicos, vosotros votáis. Vosotros decidís. Porque este modo historia es de todos. Griezmann. Pues Griezmann. Griezmann, sin duda. Los demás también son buenos, pero... Él es el más listo. Y su remate es de otro mundo. Eso imaginaba. Has acertado. Su etapa en el Atlético ha sido muy especial. Se lo diré al jefe. Estará encantado. Gracias por venir. Oye, Dino. ¿Qué? Sé que estoy aquí por ti. Gracias. Tranquilo, tío. Ya volverás. ¡Hostia! ¿A quién hemos echado? Pareja de ataque. Dos compañeros de delantera diferentes poseen diferentes estilos de juego, habilidades y objetivos. Si juegas bien con tu pareja de ataque, mejorará vuestra valoración de asociación. Una valoración de asociación alta ayudará a Alex a ganar más seguidores y aumentará a su vez la valoración del manager sobre él. Cuanto más alta sea la valoración del manager, más crecerán los atributos de Alex y más rápido te mejorará. Pasamos de rivales a compañeros, colegas, delantera poderosa y telepatía. O sea, hostia, chaval. Esto está guapísimo. Estamos más o menos igual que Griezmann, ¿eh? Nos falta un poquito más de defensa, pero... Estamos ahí, ahí. Vamos a cambiarle el peinado a este hijo de puta. Barbería latina de confianza, chicos. Un poquito de Snoop Dogg, un poquito de afrodegradado, que es el que teníamos. Un poquito de cresta. A ver esta crestita cómo va. Hostia, la cresta muy god, ¿no? O rapado. Hostia, un Alex Hunter rapado mola la hostia al rapado, ¿eh? Rapado parece... Somos god, literalmente. Ronaldo 2002. ¡Hola! Sí, 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 sí. Mira qué grande, tío. El tatu que nos acabamos de poner en la derecha. Calvísimos. Y de equipación... ¡Buah! Qué finos. Qué finos, gente. Lo que nos vamos a cambiar son las botas. Eso sí. Nos vamos a poner unas nuevas aquí en el Bayern. Una de estas amarillas, fosforitas enteras. Que creo que puede molar más. ¡Presentación de Griezmann! ¿Qué pasa, perro? Mira quién está aquí. Alex Hunter, estoy deseando empezar a hacer goles contigo. Vamos a arrasar. It starts tomorrow in training. Empezamos mañana el entrenamiento. Bienvenido al club. Qué guapo, ¿eh? Hemos fichado a Griezmann, literalmente, nosotros. ¡Cállate, borracho! Porque este sí que es el borracho original. Subimos control de balón. Ya está. Perfecto. La calva brilla demasiado. Bueno, man, ¿qué le vamos a hacer? Nos hacemos un injertito. Si no, no pasa nada. Si tenemos dinero de sobra. Contra el Schalke, 0-4. ¡Boh! Asiste en un gol marcado por Griezmann. Vale, tengo que asistir a Griezmann. Primero Dortmund. Ahí está. 44 puntos. Bayern tercero con 40. Bueno, están ahí. Ahí no pasa nada. Hostia, qué calvos estamos, por favor. Estamos calvísimos, chicos. Pero vosotros lo habéis querido. Modo Ronaldo Nazario 2002 Mundial. Toma, Antoine. ¿Vale? ¡Toma! ¡Bo que chirlo! ¡Bo que chirlo! Calvo sexo. Calvo sexo somos ahora. Calva Alex Hunter. Mira qué regatito. Y mira qué chirlazo desde ahí. Además, rasitas como a mí me molan, ¿eh? Qué chirlo, tíos. Estos goles son preciosos. Estos goles son preciosos. Los que caen, además, y botan justo antes. Preciosos. Ah, no. Es Arturo Vidal. Arturo Vidal, Ribery. Griezmann. Por aquí. ¡Uy, qué bien! ¡Antoine! ¿Vale? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Buena? Antoine, 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 Antoine. Pero sigue tú, coño, que estabas solo. Así no hay quien te dé la asistencia, tío. Eres fan de Guadlex y Sánchez. El niño. El niño maravilloso. ¡Hola! ¡Qué tarjeta, por favor! ¡Hola, qué tarjeta, por favor, árbitro! Árbitro, por favor, condena la violencia. Casi me dejan cojo. Mira, 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 mira. Toma. Claro. Dame otra vez. Toma, Antoine. ¡Pum! Ya está, ya está, ya está, ya está. 9,6. Ronaldo Nazario, literalmente. Lo hemos pelado. Y es Ronaldo Nazario este man. ¡Hazlo, hazlo, Grisi! ¡Sí, hombre, que meto esa desde ahí! Si meto esa desde ahí, soy el mejor jugador del que... ¡Ah! ¡Bueno! 1-0. Carletto dando la mano a un random. El típico entrenador que lleva siendo el mismo desde 2016 a 2023. Saludando a los fans. Goles 2, tiros a puerta 4. Goles 2 ni de coña ha sido un 1-0 solo, ¿no? Ah, bueno, en total, entiendo. No, 2-0. ¡Doblete! ¡Doblete! Ya está, no pasa nada. Continuamos. Tenemos que mejorar un poco el... el feeding, un poco la química, por llamarlo de alguna manera, con Antoine. 14 millones de valor de traspaso. Continuamos. Tenemos dos atributos que nos lo vamos a meter ahora mismo. Tiro lejano, potencia o precisión de cabeza. Tiro lejano y potencia. Ya está, sencillo. Continuamos. Contra el Hannover. Vamos allá. Rivales de Griezmann actualmente. O sea, tenemos que mejorarlo bastante en nuestra relación. ¿Qué dice Danny Williams, mi hombre? Yo le enseñé a Mr. Alexander todo lo que sabe sobre meter goles. De nada. Filántropo. Este tío me encanta, ¿eh? Hashtag filántropo, porque sí, ya está. Mis calvos. Hostia, Riveri, macho. ¿Qué te ha pasado en la cara, eh? Hay que llevarla a talleres, esa cara, para que te la arreglen, amigo. Pobrecito, ¿eh? Qué feo es el cabrón. Buen pase. ¿Vale? ¿Vale? Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Asistencia de Griezmann también. Que tenía que asistir yo a Griezmann, decían. Me va a comer la... Griezmann. Ya os lo digo yo. Madre mía, qué gol, qué rápido. Ronaldo Nazario Rillén. Aquí lo tienen. Ronaldo Nazario Rillén. Además, acabamos de subir hace nada. El tiro lejano, pues ya... A volar, papá. A volar. Pum. Sí, hombre. ¡Una polla! ¡Una polla que me acabo de lesionar! ¿Cómo me acabo de lesionar? Va, que nos han hecho... Nos han hecho lesionarnos. Nos han hecho lesionarnos. Sal del campo, Alex. Es verdad. Es que tiene toda la puta razón. Sal. Alex. Cago en la madre que me parió. No sé qué coño acaba de pasar. Nada, chicos. Me he quedado cojo. No me jodas. ¿Y bien? Alex, solo traigo... Malas noticias. Desgarro de menisco. Grado 3. La operación será antes del final de esta semana. Luego vendrá el periodo de rehabilitación. Con un programa intensivo, esperamos que puedas volver a principios de marzo. ¿Marzo? Estamos en diciembre o enero. Alex. Ojalá esto no fuera así. Pero la decisión ya está tomada. El camino a partir de ahora es en silla de ruedas, chicos. No a pierna. Vuelve a casa y luego te quitamos la escayola. Después te enviaremos a un especialista en Los Ángeles para la rehabilitación. La reconcha de la lora. Hunter lesionado. Hashtag. Un saludo a mi compañero y delantero del FC Bayern, Mr. Alex Hunter. Mejórate pronto, puto Griezmann, ¿eh? ¿Cómo estará ahora? Si necesitas ayuda para rehabilitar esa rodilla, ya sabes dónde encontrarme. Pues ven tú, no te jode. ¿Qué quieres que vaya yo con la rodilla? No te desmorones, Mr. Alex Hunter. Aunque hayas heredado problemas familiares en las rodillas, por tu vena corre también el espíritu de los hunters. Hostia, es verdad. Que mi padre también tenía estas lesiones de rodillas. Todos sufrimos lesiones, Mr. Alex Hunter, Cristiano Ronaldo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Danny Williams, me he entrenado lo de tu rodilla, Alex Hunter. Mejórate pronto, tío. ¿Y Gareth? Gareth no pone nada, ¿eh? Gareth no pone nada. No pone nada, Gareth. Nos vamos a Londres. Pone Londres. Menos mal que el abuelo sigue vivo, chicos. Hay que estar fuerte. Cuidar esa rodilla. Vamos. ¿Qué pasa? Solo veo la tele. ¿Tu padre nunca te contó cómo se lesionó? Competición de Japa, seguro. Estaba por la 30 seguida y se lesionó. Quinta ronda de la copa. Harold estaba en plena forma y se hablaba de llevarle a la selección. El central le entró con fuerza por detrás. Y el árbitro ni siquiera pitó falta. A partir de entonces, tu padre pensaba que le habían robado su gran oportunidad. Así que solo pensaba en volver a jugar, pero quiso forzar y volver a jugar. Cabezota. Cuando el médico le prohibió jugar al fútbol, tu padre cambió por completo. Le entró con fuerza por detrás, chicos. ¿Y todo esto qué significa? Solo quiero que te quede claro. Sin prisas. Tú no eres tu padre. Eres mejor, la verdad. Tómate tu tiempo y vuelve mejor que nunca. Vamos a jugar con Dani Williams. Vamos a jugar hasta marzo con Dani Williams y salvamos su carrera. Molaría de la hostia, porque además el man nos dijo como que estaba un poco en la mierda. ¡Ahí estamos con Dani Williams! 1.874 seguidores. Madre mía, no nos sigue de verdad ni DJ Mario nos sigue. Vamos con Williams. ¡Me mola, me mola, me mola! Ahí estamos en el arsenal, tío, es verdad. ¡Buf! ¡Qué rico! 34 Williams. Vamos con todo, tío. Con Dani Williams vamos con todo. Es el personaje... Me gusta más incluso que Alex Hunter este personaje, ¿eh? ¿Te imaginas que me lesionan ahora también a Dani Williams? Y al final... ¡Ojo! ¿Dani? ¿Dani? ¡Dani! Pani de palo Williams también. Y tiene que marcar a Alexis. La madre que me parió, por favor. Por favor. Pani Williams, chicos. Pani Williams. ¿Dónde vas, Alexis, hijo? Que te vas a lesionar con esa carrera al banquillo. ¡Ah, cabrón! Justo, 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 justo a la hora de disparar, tío. ¡Justo a la hora de disparar! ¡Otra vez que no meto yo, por favor! ¡Otra vez que no meto yo! ¡Qué desgracia, por favor, Dani! No te lo mereces. No te lo mereces, Dani. ¿Pellerín? No puede ser, tíos. No puede ser. Estamos mufados, tío. Estamos mufados. Hemos dado un palo. Fallamos ahora esa. Y una polla, 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 que fallo dos. Una al palo, la otra dentro del área pequeña y me la para y meto este churro ahora. Y una polla. ¿Qué podemos hacer aquí? Corre, corre bastante, ¿eh? Mira, 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 mira qué zancada tiene. Pero de regates, otra vez, venga, y... Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Dani? ¡Dani, joder! Se ven más palos en un episodio de Samu Palicia que en el YouTube Naranja, chicos, de verdad. Bueno, hemos marcado con Dani que era lo importante. De locos lo de Williams, ¿eh? Hostia, qué guapete el actor de Dani Williams. No, menudo Folletti. 600 libras estamos cobrando y con Alex estamos forrados. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos van a vacilar. ¿Qué tal, chicos? Anda, gallo y toro. Uno para todos y dos para uno. Uno para todos y todos para uno. Vamos a bajarle un poco la chulería a este tío, ¿eh? Los tres mosqueteros, ¿verdad? Dos. Vaya. Yo creo que a este man lo que le tenemos que hacer es que se le tome en serio. Porque hace muchas coñas y demás y yo creo que le toman por tonto. Igual es... Quería hablar, jefe. Entra, Williams. Siéntate. Que nos tomen en serio una vez. La Premier League es un gran salto. Si quieres estar a este nivel, tienes que jugar y entrenar mucho más que en la Championship. Mira, hijo, tienes capacidad de sobra, pero te esfuerzas muy poco. Tan solo quieres estar en esta liga en lugar de crecer como una estrella. ¿No lo crees? Bueno, ahora va a cambiar la cosa. Me está costando adaptarme. Me está costando adaptarme. Bueno, es que me cuesta adaptarme, jefe. Mira, hijo, hazte esta pregunta. ¿Estás aquí para ser el coleguita de todos o para jugar al máximo como futbolista? Mira, si dedicaras menos tiempo a hacer el payaso y más a mejorar tu rendimiento, te respetarían en el vestuario. Vale, tienes razón, pero si el míster me pusiera en mi posición natural... Vale, Williams. Lo veremos. Pero no te prometo nada. Vete. Resumen. Culpa de Arsene, que no me pone donde me tiene que poner. ¿Quieres salvar la carrera de Dani? Juega el camino de Dani e intenta salvar su carrera. Sáltate el camino de Dani y deja que fracase. ¡Una polla! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos que no! ¡Vamos que no lo hago esto! 70 euros de media. Estamos en la mierda, ¿eh? Estamos en la mierda. Hay que empezar a subir a muchas cosas aquí con este man. Continuamos. Objetivo soy. Contra el portero y ejecución de voleas. ¡Vago Juan! Muchas gracias por ese prime, amigo. Mil gracias por ese prime. Nos van a decir que estamos en el once. Williams, acércate. Vamos. Serás titular en la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga. Estamos siendo muy previsibles en el ataque y vamos a cambiar la táctica. Me toma el pelo. Yo no bromeo. Empate a cero en la ida. A un paso de Wembley. Es tu oportunidad. Y vas a aprovecharla. Será la única que tengas, sobre todo, en tu posición natural. Lo que le pedimos al dino este, bueno, al dino este, ¿no? Al borracho este, pues al final vamos a jugar en nuestra posición natural. Porque decíamos que, oye, que nos está costando adaptarnos un poco al equipo, ¿no? Hemos pasado de mil y pico seguidores a once mil y pico, la verdad. Badl está loco. Los que hacen goles los critica y de los que estaban, Gallo y Toro, no les dice nada. Había que decirlo. Vamos a jugar contra el Everton, chicos. Oportunidad para Danny Williams para salvar su carrera. Nos vamos a la final. Y Williams jugando en el once inicial, chicos. Hay que demostrar. ¡Williams! Al palo, chicos. Al palo, no me jodas. ¡Es buena! ¡Dispara! ¡Vamos para adentro! Golazo de Ozil. Vale, Ozil, toma. Porque a mí me la quitan, que soy malísimo de momento. Pero mira por aquí. ¡Ay, ay, ay! El desmarque. ¿Vale? ¿La gano? Soy muy alto. ¡Williams! ¡Williams, tío! Parece mentira que con lo grandes que somos, otra vez. Mira qué cuerpo me meten y enseguida me mandan a la B, ¿eh? ¡Ay, Dios! Joder, cómo se tiran aquí. Vamos, Williams, tío. Ahí tienes que presionar. Joder, somos lentísimos. Nos cuesta muchísimo girar. Fíjate, necesitamos un 7'7 y meter un gol. Joder, cómo despejan. Qué bien defiende la puta máquina, de verdad. Me van a cambiar, tío. Me van a cambiar. La estoy haciendo de cagar con Williams. Y me está jodiendo una barbaridad. Me jode más que cagarla con Hunter, ¿eh? ¿Asistencia o no? ¡Vamos! Asistencia, 8,1. 8,1. Asistencia, Alexis. Si no puedo marcar yo, tíos, me tengo que hinchar a dar asistencia. Porque es que si no, nos van a cambiar. Porque me dolería muchísimo no salvar la carrera de este man. Mira, nos cambian justo, tío. Por la caseta. Williams, he hablado con el jefe. Estás fuera. Haz las maletas. Una polla. ¿En serio? ¡Hostia! Tu rendimiento tendrá que mejorar si quieres seguir avanzando. ¿Quieres volver a intentarlo o empezar en el capítulo actual de nuevo? O sea, tenemos que hacer asisten un gol... No. Esto, asisten un gol marcado por Griezmann. Esto está todavía con... Con lo de Hunter. Vale, perfecto. Hay que meter con Williams. Repetimos partido porque hay que meter con Williams, parece ser. Y eso que hemos ganado 2-0 con una asistencia mía. Es que es increíble. ¡Ozil! ¡Pero cabrón! ¡Céntramela! ¡Que estaba solo! ¡Que llegabas de sobra! ¡Mira, mira, 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 Arsene! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué delanterazo, Arsene! ¡Buena, buena, buena! Esto que lo vea Arsene, ¿eh? Que lo vea. Mira qué jugadita me he hecho. ¡Mira, Arsene! ¡Mira qué jugadita, Arsene! Mira, y me meten, me meten cuerpo y no sé cuánto mide este tío, pero es enorme en comparación de Alex Hunter y nos desplazan muchísimo más que Alex, ¿eh? Necesitamos ya el rasgo físico este. ¡Joder! ¡Pero qué pases más malos me dan! ¡Pásamela en el medio, por favor! ¡Qué chupones de mierda! Es que es normal que me quieran echar del equipo. Si no me la pasa nadie del equipo. ¡Dani! ¿Qué pasa, tío? ¡Se está riendo el juego en mi puta cara! ¡Se está riendo el juego en mi puta cara! ¡Se ríe el juego en mi puta cara, de verdad! ¡Se ríe el juego en mi puta cara! ¡Tengo cara de gilipollas! Estamos fuorísima. Williams, he hablado con el jefe. Estás fuera. Haz las maletas. Tercer intento con Williams. Vamos a ver si a la tercera podemos salvar la carrera de este man. Vamos, Alexis. Tremendo... A ver. Poco cojo este Arsenal entero, ¿eh? De toda la gente. No solo estoy diciendo a Alexis ni nada. Muy cojo este Arsenal, tíos. ¡Toda fuera! ¡Se van todas fuera! O al palo o a la madre que me parió. ¡Atención! Que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Venga, atentos! ¡Se pasa a ruido a la defensa! ¡Tue reflejos! Le voy a dar un intento más, ¿eh? Mira, mira qué sencillo, ¿eh? Mira qué sencillo. ¿Cuántos goles quieren que meta con Williams? ¿Cuántos goles queréis que meta con Williams? Ahora el hándicap lo pongo yo. ¿Cuántos goles queréis que meta con Williams? ¡Fantástico! ¡No me queda otra gente! ¡Mira, mira, mira el rótulo! ¡Ay, ay, ay! Vamos a por 12 ya. Tiros 21 goles 11, chicos. ¿Creéis que estamos dentro del equipo ahora o no? Nos sentamos en el mismo sitio que Alex. Tócamelo ser serio. ¡Ja! He estado esperando oírte decir eso toda la temporada, chaval. No basta con decirlo aquí. Hay que hacerlo ahí fuera, con empeño. Debes asumir responsabilidades. ¿Responsabilidades? ¿Como dar buen ejemplo? Eso es lo mío. ¿Recuerdas tu actitud el día que llegaste? Estabas a tope. No parabas quieto ni en la mesa en la que firmaste el contrato. Cuando los fotógrafos se fueron, ¿te acuerdas de lo que dijiste? ¿Aquello de forjarse un nombre en este club? Suena a broma, ¿verdad? El entrenador espera que participes más en los próximos partidos. Quiere que nos ayudes a hacer un buen papel en la Premier League. Si deseas reivindicarte, gánate un puesto para la final de la Copa de la Liga. Sería un buen comienzo. ¡Ojo! ¡Toma! Enhorabuena, Dani. Bien hecho. Ha costado, tío. ¡Ha costado! ¿Qué te creías? La verdad, siempre había sido el mejor sobre el campo desde que era pequeño. Nunca había sido difícil. Todos en el vestuario alguna vez hemos sido los mejores. Pasa en todos los equipos. Ahora, estás con los mejores. Nunca lo había visto así. Lo has clavado. Pero ahora, ahora Williams ha vuelto al lugar que le corresponde estar. ¿Eh? Sí, sí. Literalmente Toro y Gallo están en todos los equipos que elegimos. ¿Cómo cambian de equipo? Terry Williams. ¿Quién es Terry Williams? A luchar por la Copa, hermanito. Anda, no lo estropees. ¿Tenemos un hermano? Atributos. No podemos subirle nada de momento. Joder, qué putada. Siguiente partido es la final de Copa. Final de Copa con Williams. Vamos allá. Contra el Tottenham, además de Gareth Walker. Bueno, Gareth Walker, que se va a hartar de comer rabo, Gareth Walker, ¿eh? Vamos allá. Bueno, chaval, no te casas de perder. Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Por bajito. Estás en la Premier League, ¿eh, Williams? Ríe mientras puedas. Te ventilarán en cuanto vean a un futbolista de verdad. Mira quién habla. Nuestro pequeño chaquitero. Como siempre, graznando como un pato. Cuac, cuac, cuac. Enorme lini. Fuera, Walker. Qué crack. Qué crack la de bajito, ¿eh? Me ha flipado. Final de Copa, chicos. Uy, qué ha pasado. Ah, vale, vale, vale. Venga, chicos, vamos a destrozar a este equipo de mierda. Y a celebrar en la cara de Gareth Walker también. Eh, nada, eso tampoco es nada. Qué bien, qué bien. Ahí, metan cuerpo, metan cuerpo. Digo, si me mete Gareth Walker, de verdad, desista a los juegos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar. No sé ni cómo lo ha hecho. La posición es para Toro Gallo. Sánchez. Inventé Williams. Tiene más moral que Daugoyano, pero el chaval se lo gana todo. Es un tío que no pierde la sonrisa. ¡Aucín! ¡Uy, qué asistencia! ¡Uy, qué asistencia en la final! Jugadita por banda de asistencia. ¡Qué buena, Pa! ¡Qué buena, Pa! ¡Qué buena, Pa! ¡Qué bien! Joder, pero céntrala, tío. Es que mido dos metros y no me ponen ni una pelota. ¡Qué buena! ¡Guanyama! Dembélé. ¡Coscienly! ¡Saka! Podrían estar moviendo la pelota hasta el día de noche, vieja. Desde ahí podrían... ¡Qué buena! Ahí sí conseguimos robar aquí, chicos. Ahí sí conseguimos robar por aquí. Protege la pelota. Esa es. ¡Mira! ¡Uf! ¡Acercándose con el balón controlado! ¡A las inmediaciones de la portería contraria! ¡Corre! ¡La jugada! ¡Belerín! ¡Podría pasar! ¡Williams! ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a la tele Pum, 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 firmita a Williams Hostia, asistencia y gol en la final, eh De puta madre, Dani, tío De puta madre, joder Cómo me alegro por este personaje Le he cogido mucho cariño a este personaje Lo han hecho muy bien la historia de este personaje Porque en el primero Te hacían creer que era un gilipollas Y luego al final ha demostrado ser un muy buen amigo, muy leal Qué bien, qué bien Tira a Williams, tira a Williams Tira a Williams, tira a Williams A ver, ¡Alexis! ¡Uf! A punto de segunda asistencia La vi frisca, tío No te dije nada Perdón ¡Me la juego! ¡Ay, ay, 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 ay! El balón sale fuera, sacará al Arsenal Va hacia atrás, quiere hacerse con el cuero Balón para Lili Bernal Williams ¡Williams! ¡Vamos, segundo! Dos goles y una asistencia a la final A mamar Gareth Walker, chicos A mamar Gareth Walker Y Williams la mete para adentro Tiene que encontrar alguna solución Para parar este tío Ya lleva dos goles, Paco Mucho van a tener que cambiar las cosas Si quieren darle la vuelta al marcador Aunque tiempo tienen de sobra Oigan, chicos No incomoden a Enma por el chat De verdad, por favor No incomoden a Enma Enma, si te molestan, dilo, eh Vamos Veremos si se repite el guión de la primera parte Sí, hombre Sí, hombre Que voy a meter desde aquí ¡Buf! Si está todo joya, Enma Continúa Perfecto Pero que no te incomoden tampoco Te están haciendo un interrogatorio Que ni el FDI ¡La jugada lleva peligro! ¡Williams! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, han podido impedir un remate Cómolo, por suerte para ellos ¡Dembelé! ¡Ros! ¡La mela! ¡Ay, está creando peligro! Bueno, falta Gareth Walker Y amarilla para mi jugador, hombre ¿Qué es esto? El árbitro ospita y levanta la tarjeta ¿Qué tal, Luciel? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Como nos marquen ahora, cuidado, eh Vale, vale, vale No pasa nada Además tenemos a Cens, el portero ¡Cero! ¡Belenín! ¡Rensei! ¡Donny! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Mira qué asistencia! ¡Vale! ¡Bo, bo, bo, bo! Ya está Este, el Tottenham está muerto Está muerto el Tottenham ¡Perfecto! ¡Dime, dime, Arsene! ¿Qué quieres, Arsene? Hijo, ¿qué quieres? 9,6 de media Dos goles Y gana el partido Y dos asistencias que te ha dado también ¿Qué quieres? Están consiguiendo una ventaja contundente ¡Alder Weyde! Ahí tenemos a Willen intentando robar el cuero ¡Montreal! El árbitro aplica la ley de la ventaja a favor del Arsenal ¡Dale! ¡Balón para Lili Bernal! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Prueba el lanzamiento! ¡Casi en tres! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Qué bien! Pero por poquísimo, ¿eh? Ese balón Se ha ido muy cerquita del poste ¡Dembelé! ¡Helmi! Podría haber una buena ocasión ¡Balón dividido tras esa entrada! Vamos, es sprint analógico, chavales Vamos, es sprint analógico Pero este man nos coge ¡Nos coge, nos coge! ¡Ah, nos cogió! ¡Sí, socorro! ¡Vale! ¡Vale, Dani! ¡Dani! ¡Ay, ay, 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 ay! Digo, a ver si marco el hack trick, tíos Oye, 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 ¿qué pasa? ¿Van a salir muchas parejas del chat ahora o qué? Inviten a la boda, ¿eh? Si salen parejas, inviten a la boda Hago directo en vuestra boda Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Creo que el árbitro ha dudado de si pitado, no penalti Entramos en los últimos 10 minutos de partido Sánchez Abre banda, esa es ¡Dani! ¡Joder! Se resiste el hack trick Bueno, parece que el Tottenham va a dar entrada Un hombre de refresco El entrenador ha estado hablando con su equipo técnico Y habrán llegado a la conclusión De que lo mejor es refrescar las piernas del equipo ¡Correcto, Antonio Ruiz! Venga, por aquí Joder, ¿cómo mareamos, eh? ¿Cómo mareamos? ¿Cómo mareamos a la gente? Otra conexión perfecta ¡Cuánto llama! Se juegan, atención, los dos últimos minutos ¡Numbre 34! ¡Kani Belén! ¿Cómo está el chat? Es que estoy... Estoy que parece pasión de Gavilanes el chat De verdad, lo estoy disfrutando muchísimo Sigan, sigan, sigan Sigan, por favor Sigan Hagan quedada también, por favor ¡Chicos! ¡Campeones de la Copa esta! Que no sé ni qué copa es La Copa eSports Va a ser 4-0 ¡Mama! ¡Mama pinga, Gareth Walker! ¿A qué sabe la pinga de Hunter? Pues ahora vas a probar también a Danny Williams Continuamos Me vale verga la celebración, la verdad Cinemática o algo ahora de Williams ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bien hecho, Williams! Parece que hoy has crecido como jugador Gracias, jefe Estarás en el equipo Te lo aseguro ¡Hombre, nos ha jodido! Entre un partido que he metido 10 goles Y que ahora al final te la he ganado yo solito ¡Ay, vaya, vaya! ¿Os habéis quedado cortos, no, Walker? Le voy a callar la puta boca ¿Os habéis quedado cortos, no, Walker? Eso no es nuevo para ti, ¿verdad? Muy buena ¿Cuánta clase tienes? ¿Y cuánta tienes tu payaso? ¡Coge lo que se siembra! ¡Di que sí! Danny Williams, fan account Aquí vi, ahora mismo, eh Fan de Danny Williams Continuamos Atributos 4 Se los voy a enchufar, pero ya Voy a enchufar este Este Y ya está Terminamos capítulo también Sale el 11 inicial En un partido de la Premier League con Danny Vale Conseguimos energía de reserva Asiste en un gol marcado por Griezmann Esto fue con Hunter Que no nos dio tiempo porque nos lesionamos Y gana la FL Cup con Danny Salvamos La Carrera de Danny Williams Y nos dan la cartita además Pero nos la va a pelar esta cartita Chicos, hasta aquí el capítulo Que ha estado bastante bien Estamos lesionados Estoy un poco rayado por Alex Hunter, eh A ver qué me pasa A ver si nos recuperamos Yo entiendo que ya estamos recuperados Y que vamos a volver a jugar Y vamos a pelear todo Por... Eh... Mira, de hecho ya estamos Ya estamos con... Con Alex Hunter otra vez Porque nos sale aquí ya Otra vez Griezmann Así que de momento Lo vamos a ir dejando por aquí Este capítulo De... El modo historia De... El camino Se me cuidan Les quiero